Se han presentado finalmente 30 proyectos y el jurado está deliberando en estas dos jornadas de jueves y viernes cuál es el proyecto que reúne mejor las condiciones de las bases del concurso de ideas. Saben ustedes que desde el primer momento hemos insistido en la importancia que tiene la recuperación del cine central como proyecto cultural de uso para el cine, para las artes escénicas y como espacio cultural. También la importancia de este proyecto como un proyecto estratégico de transformación del casco histórico donde dentro de muy poquito vamos a tener la nueva residencia de Sor Francisca Armendariz y también proyectos nuevos relacionados con el Monte Sacro. Tenemos también un espacio cultural en la Plaza de la Cultura con el Palacio Aguirre, con el Muram que tenemos que recuperar como espacio de referencia de la cultura y también es una zona joven, una zona universitaria donde vamos a tener el cine central con programación principalmente para los jóvenes que son los que hacen vida en esta zona de Cartagena. Un proyecto emblemático que vamos a recuperar con la aportación no solamente de los arquitectos y profesionales que han presentado sus ideas sino también con la participación de todas las entidades y asociaciones culturales. Sí, el proyecto del cine central que es un edificio emblemático con unas características culturales, artísticas perimoniales muy importantes para la ciudad de Cartagena pero no solamente para Cartagena, es un proyecto estratégico también para el gobierno regional. Así lo asumió el presidente Fernando López Mira y por lo tanto existe también una apuesta clara y decidida de la mano del ayuntamiento, de la mano de su vicealcaldesa de Noelia para poner en valor este edificio tan emblemático y tan significativo. ¡Gracias!